Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a ver 5 distribuciones que están disponibles para la arquitectura de 32 bits. Por lo tanto, puedes usar estas distros en computadoras antiguas, muy antiguas. La primera, vamos a empezar con la primera que es Alpine Linux. Y estoy recomendando Alpine Linux porque realmente es pequeña, es simple, es segura también como lo dice aquí, pero sobre todo es minimalista. Y en las pruebas que he realizado, en los videos que tenemos aquí en el canal LibreBuy, pues tiene un rendimiento excelente. Además de que es muy, pero muy modular. Cada paquete ha sido creado con mucha, mucha, con mucha, iba a decir paciencia, pero no es paciencia, sino con mucho cuidado de no incluir más dependencias de las que necesita. Para ahora, para descargar la versión de 32 bits, nos vamos a la sección de descarga. Tenemos varios videos de Alpine Linux en el canal LibreBuy. Nos vamos a la sección de descarga y aquí selecciona, por ejemplo, de una de estas ediciones que tiene acá. Acá, como pueden ver, todas las ediciones, tanto la estándar, como la extendida, como la netbook, tienen la versión para 32 bits, que en este caso sería x86. Vamos para la segunda distro, Debian, el sistema operativo universal. Llamado así porque está disponible para más de 10 arquitecturas, tengo entendido, sería bueno verificar, pero sí está disponible para un gran número de arquitecturas. Debian, una distro que se ha ganado el reconocimiento de la comunidad por ser una distro sumamente estable, por ser una distro longeva, que después de Slackware, es la distro activa que más años tienes. Una distro que es una roca de sólido, que tiene más de, creo que tiene más de 50.000 paquetes en los repositorios y que está enfocada tanto a servidores como a computadoras de escritorios. Pues nos vamos a la sesión de descarga, y en la sesión de descarga, bueno, no precisamente a la sesión de descarga, porque si le doy Don Loa, me va a descargar la imagen de instalación por la red. Vamos, tenemos que ir a otras descargas, y en otras descargas, vamos a ver, tenemos que seleccionar 32-Bit PC NEC Instal ISO. Tenemos un video, tenemos un video aquí en el canal de cómo instalar esta versión de 32-Bit, pero incluso lo llevamos al extremo, y se llama así, Debian al extremo. Tenemos dos partes de ese video, lo podemos buscar acá en el canal, lo podemos buscar, sí, tenemos en el canal LibreBit, también lo tenemos en, vamos acá a la parte de la comunidad, bueno, no, a los playlists, y tenemos el de Debian al extremo, Debian al extremo, a ver si nos aparece aquí en el canal. Ok, tenemos dos partes, GNU, Linux al extremo, Debian al extremo, con 238 MB de RAM, lo hacemos con arquitectura de 32 bits, y luego tenemos una segunda parte, que es crear un escritorio, que es ICE Windows Manager, un escritorio funcional, un ambiente gráfico, también, pero en este caso usamos un poquitico más de RAM, 256 MB de RAM, pero en los dos casos, usamos arquitectura de 32 bits, arquitectura de 32 bits, pues nos descargamos este ISO, y hacemos una instalación a través de la red, pues si quiere ver cómo se hace, pues los invito a ver estos dos videos, también puede buscar aquí, por ejemplo, los videos sobre Alpine Linux, Bien, Alpine Linux tenemos todos estos videos acá, que los puede consultar aquí en el canal. La tercera distro, la tercera distro NICS, se llama así, una distro con un enfoque muy particular, ya que en el corazón de su funcionamiento, se encuentra NICS, o sea, la distro se llama NICOS, o Nixos, y en el corazón de esta distro, está NICS, el administrador de paquetes de NICS, con un enfoque declarativo, y con un enfoque basado en la configuración, en algún momento, le estaremos haciendo videos a esta distro, porque aquí en LibreBuy, nos interesa hacerle videos a distros independientes, es probable que también hagamos, y hemos hecho distros que son derivadas, pero nos interesa mucho hacer videos a distros independientes, así que en algún momento, estaremos hablando de NICS, o NICSOS, mejor dicho. La cuarta distro, NICSOS, una distro que se ha resistido, a quedar en el olvido, una distro que mantiene una comunidad firme, una comunidad que es fiel, al enfoque de NICSOS, el enfoque de NICSOS, por lo menos el oficial, es crear una distro, donde todos los paquetes, se compilan en tiempo real, esto ha ido variando un poco con el tiempo, y Gentoo ha creado repositorios de binarios, pero aún se mantiene en su objetivo original, bueno, aquí en NICSOS, no fui a la parte de descarga, sería ir a la parte de descarga, la imagen ISO, y puede, como puede ver aquí, también puede, en el caso de la instalación gráfica, no está disponible para 32 bits, tendría que descargarse lo que es el mínimo, el ISO mínimo, la imagen mínima en este caso, bueno, les decía que, aquí estamos en Gentoo, nos vamos a la sesión de descarga, además, Gentoo tiene una cosa muy particular, al igual que NICSOS, y es que, permite personalizar el proceso de instalación, haciendo una instalación mínima, al igual que ARS, tenemos videos de ARS acá también, y esto, puede ser un poco complicado, a la hora de instalar, pero, tiene la ventaja de que, aprendemos mucho, durante el proceso de instalación, pues acá tenemos, la imagen que nos podemos descargar, para arquitectura de, 86, x86, o 32 bits, aquí nos podemos descargar, la imagen mínima, y de esta manera, bueno, llevar a cabo el proceso de instalación, en algún momento, estaremos haciendo videos, sobre Gentoo Linux, quinta, distro, una distro, que no es muy conocida, una distro, que me parece, que merece la pena, echarle un vistazo, Sleetaz, una distro, rolling release, además, una distro, que, tiene solo, aproximadamente, de 30, a 40 GB, quizás un poquito más, el ISO, la imagen viva, y que te permite, tener, un escritorio, incluso, te permite instalarlo, en la computadora, en el disco duro, y tener un escritorio, ligero, próximamente, y esto digo, próximamente, porque, ya estamos, viendo, analizando, esta distro, le haremos un video, a esta distro, nos vamos a la sesión, de descarga, y, yo creo, que aquí, me, pues, nos descargamos, esta versión, que es para 32 Bix, 43 MB, nos descargamos, esta, para, que es para, 32 Bix, si no, pues, creo que también, habría que buscar acá, también está disponible, para 64, pero si, cuando nos descarguemos aquí, esta es la versión, para 32 Bix, tengo entendido eso, si no, déjame ver, porque quería buscar, quería buscar realmente, acá, acá está, esto, es lo que quería ver, como podemos ver, también está disponible, para 64, por lo tanto, la, lo que le decía, está disponible, para 32 Bix, esta es la última, distro, de este rango, de 5, distro, para 32 Bix, pero quiero hacer, mención especial, a OpenSUSE, en, su edición, Tumbleweed, o Rolling Release, que también, tiene, bueno, realmente, quería ver, la parte de la descarga, aquí me sale, la documentación, o la wiki, en español, me sale, la información, en español, pero, realmente, lo que quería hacer, bueno, me manda para la wiki, de OpenSUSE, pues, lo que quería hacer, no era en la wiki, lo que quería hacer, era descargar, y mostrar, donde se puede, descargar, la versión, de 32 Bix, pues, aquí, vamos a ver, si en inglés, me sale, y no me manda, realmente, para, pues, acá está, ahora, instalar, Tumbleweed, vamos a la parte, de la descarga, vamos a la parte, de la descarga, y, vemos, que aquí, está, la edición, de 32 Bix, podemos hacer, una instalación, por la red, o una instalación, offline, estuve probando, esta versión, de 32 Bix, y, por qué, no la incluyo, como, como, como una, es decir, dentro del primera, dentro de las primeras 5, o, por qué, porque necesita, de acuerdo, a mi, a mis pruebas, necesita, más de 512 MB, de RAM, para arrancar, el instalador, Jazz, en este caso, para, ejecutar, el instalador, Jazz, entonces, por esto, le hago, una mención, especial, la otra, distrug, que le hago, una mención, especial, es, Centos, no Cento Stream, que no está, disponible, para 32 Bix, en este caso, Centos, y, específicamente, la versión 7, puede descargarse aquí, el, para la arquitectura, i3-86, y, podemos iniciar, esa imagen viva, solo, con 512 MB, de RAM, por qué, no la recomiendo, antes de OpenSUSE, porque, el soporte, termina, el 30, del mes 6, del 2024, 24, pero, de esta manera, también, puede tener, una distro, sumamente estable, Centos 7, una maravilla, Centos, actualmente, tenemos, a Cento Stream, pero, que no está, disponible, para, para, 32 Bix, sino, está, Centos, como tal, el antiguo, Centos, el Centos, el original, Community Enterprise, Operating System, que, ya, cambió, el logo, cambió, el logo, mención, especial, también, para Centos, entonces, bueno, esto es, lo que quería mostrarle, en este video, nos vemos, para seguir hablando, sobre, tecnologías libres, ¿Qué es lo que quería hacer? Gracias.